HDI Seguros es la compañía aseguradora de protección al patrimonio de las personas, micro y pequeñas empresas, brindando un servicio sencillo, rápido, confiable y con trato humano. Bueno, tenemos ya más de 35 oficinas en toda la República, tenemos cobertura a nivel nacional y continuamos en expansión. HDI Seguros cuenta con más de 65 años de experiencia dentro del mercado asegurador en México, ofreciendo productos innovadores en los ramos de automóviles, daños, vida y accidentes escolares. Nacimos en León, Guanajuato como empresa y hemos ido evolucionando hasta llegar ahora a lo que es HDI Seguros. HDI Seguros se preocupa de ofrecer información a la sociedad en general, por lo cual brinda eventos como su más reciente conferencia Maneja tu vida, aquí en la ciudad, con el objetivo de crear conciencia en la sociedad en general sobre los riesgos y consecuencias de los accidentes viales. Por supuesto, HDI Seguros que han visto en este proyecto una manera de comunicarse y de ocuparse de la sociedad que está cada día con mayores riesgos en ese sentido. El servicio de alta calidad es el sello distintivo de la compañía al momento de un siniestro y por ello ha obtenido el primer lugar nacional en calidad de servicio en seguros de automóvil. Algo que buscamos nosotros es proteger mucho al asegurado, o sea, no es que no nos interese el carro, sino que nos interesa proteger el patrimonio y a la persona, que es nuestro propio asegurado. HDI Seguros ofrece servicios excelentes gratuitos, como el traslado del asegurado cuando éste se encuentre en estado de ebriedad, 0% de deducible en caso de robo del vehículo, garantía de pago en dos días hábiles en caso de robo o pérdida total por accidente. Y es un mensaje en general, pues yo creo que bastante importante y valioso para tanto, como lo mencionaron, para hombres, mujeres y jóvenes. Excelente porque nos pone en conciencia para poder manejar de diferente manera. Hablando de innovación, en HDI somos seguros.